El diseño modular del Bindrill permite dividirlo en componentes más pequeños e incluye una unidad de potencia rodante y un carro de dos ruedas para facilitar el transporte. El sistema está diseñado para adaptarse a la mayoría de los elevadores. Si no se dispone de un elevador adecuado, puede utilizarse una grúa para izar el equipo hasta su posición. Con todo en la superficie, es hora de aprender los sencillos pasos necesarios para instalar el Bindrill, encenderlo y dejarlo listo para la acción. Recuerde que puede consultar este vídeo y el manual técnico en cualquier momento del proceso para guiarse. La instalación del Bindrill es un trabajo de dos personas y comienza trabajando juntos para asegurarse de que todas las fuentes de alimentación están desconectadas de forma segura durante cualquier tarea en la que usted o su compañero de trabajo vayan a manipular directamente esta potente maquinaria. El primer paso es ensamblar la base de montaje de la papelera y el conjunto del poste. Coloque la base de taladro de montaje en cubo junto al orificio de acceso y coloque el conjunto de poste de taladro encima. Alinee los orificios de la placa de la plataforma del poste con los de la base y fíjelos con los dos pernos de cabeza hexagonal suministrados. El siguiente paso es fijar el conjunto de montaje de la papelera a la abertura de la papelera. Coloque el conjunto sobre la abertura y localice los dos conjuntos de sujeción. Empezaremos ajustando la profundidad de la sujeción trasera para que coincida con el grosor de la papelera. Enrosque la tuerca de seguridad hacia arriba o hacia abajo de la varilla de sujeción para reposicionar el travesaño de tal manera que el extremo de la varilla se extienda a través del agujero en la placa de cubierta alrededor de una pulgada y media cuando esté instalado. En este punto tenemos que fijar la cadena de seguridad del fuego de sujeción al soporte del contenedor para asegurarnos de que no haga un viaje de ida al fondo del contenedor. Baje el conjunto de sujeción posterior hasta la abertura del contenedor y empuje la barra de sujeción hacia arriba a través del orificio de la placa de la plataforma. Enrosque la tuerca de tres cuartos de pulgada en la varilla y apriete firmemente teniendo cuidado de no apretar demasiado y doblar el travesaño. Para fijar la parte delantera del soporte de la papelera, coloque el soporte de la ranura en T lo más cerca posible del centro de la base del soporte de la papelera. Este soporte recibirá la barra de sujeción delantera. La ranura en la base de montaje de la papelera le permite reposicionar la barra de sujeción para trabajar alrededor de aberturas u obstrucciones de forma extraña. Las ranuras laterales proporcionan flexibilidad de montaje adicional. Ajuste la profundidad del conjunto de sujeción delantero como antes, pero esta vez coloque el travesaño de forma que la barra de acoplamiento termine a ras o ligeramente por debajo de la base de montaje de la papelera. Con la cadena de seguridad colocada, empuje la barra de acoplamiento hacia arriba a través del soporte de la ranura en T y fíjela con la tuerca de tres cuartos de pulgada. Por último, con la unidad montada de forma segura en la plataforma de la tolva, localice la abrazadera de perforación y colóquela en la placa base de perforación. Inserte el perno con reborde de tres octavos de pulgada y apriételo para fijar la abrazadera firmemente en su lugar, al tiempo que permite moverla dentro y fuera de la posición de sujeción.